Tenemos a una de las madres que encabeza esta original protesta, Greca Ortiz. Ella está vía telefónica. Si pudiera hablarnos algo más del motivo de esta protesta y hacia dónde se encaminan hoy. Buenos días, señora. Hola, buenos días. Buenos días, amigos. Sí, efectivamente, desde el 2020 al inicio, nuestros hijos están privados de ir a la escuela. Ya durante un año y pico nuestros hijos han permanecido en nuestras casas, confinados. Durante los primeros meses estábamos aquí todos, estaba aquí el mundo, estaba República Dominicana, nadie era una excepción. Sin embargo, desde agosto, septiembre del 2020 y posterior, todos los negocios y la economía del país se han reactivado. Ya vemos como todo, discotecas, castillos, gimnasios, todos los negocios se encuentran abiertos. Sin embargo, la colegiatura continúa cerrada. Los colegios privados y públicos están cerrados y los niños están en las aulas. Nuestros niños están tristes, están deprimidos. Han cambiado sus métodos, sus conductas. Efectos no los vamos a ver, me imagino, que en los próximos meses, sino probablemente en todos los años que vienen. Y nosotros como padres estamos cansados, estamos impotentes, nos sentimos tristes. Hemos acudido a nuestras instituciones, hemos acudido a todos los lugares que podremos. Y aún así nuestros niños permanecen en nuestras casas y están privados de recibir la educación que deben recibir. Entonces, por eso, decidimos todos como padres ir a lugares que sí están abiertos, que sí le permiten a las personas singular y llevar a nuestros hijos allí. Porque un aula es el lugar donde una maestra o un maestro se reúne y unos niños o unas personas o unos estudiantes quieran aprender. Y es por eso que hemos decidido hacer esto y lo continuaremos haciendo todos los días posteriores. Greta, queremos preguntarte, en el momento en que ustedes decidieron llevar adelante esta acción muy creativa, muy inteligente, en una plaza comercial, tenemos informaciones de que esa plaza decidió sacarlos de allí. ¿Ustedes cómo llegaron allí? Cuéntanos cómo se desarrolló esa dinámica para los que no tuvimos la suerte de verlo. Bueno, realmente, en todos los centros comerciales del país, tú puedes llegar, sentarte, ocupar una mesa, cumpliendo el protocolo de seguridad, con tu mascarilla, con tu distanciamiento social, con el de la condición de temperatura. De esa forma lo hicimos. No, no hemos recibido ninguna oposición. O sea, no es cierto que lo sacaron de la plaza. Eso no es verdad. Los centros comerciales del país fueron presentes, dijeron que nuestras estructuras se van a convertir en aulas. Cuando lo hicimos fue así. Nos llegamos, ocupamos varias mesas, cada misa con su protocolo, con las personas, y la maestra iba cambiando de mesa en mesa para darle la enseñanza a cada niño. Greta, pero no es cierto que lo sacaron del Ágora. No, no es cierto. Ok, qué bueno. ¿Ustedes piensan repetir este tipo de acciones en otros lugares de la ciudad? Sí, por supuesto. Lo vamos a repetir en el día de hoy, en el día de mañana, y exhortamos a todos los padres de todos los colegios, a todas las asociaciones de padres que así lo hagan, porque nosotros necesitamos que nuestros hijos tengan educación, y la educación virtual, sobre todo en la primera infancia, está demostrada que no es la correcta, la viable, y ya tenemos mucho tiempo. Al principio lo entendíamos perfectamente, pero ya el motor económico está en marcha, se ha aprendido. Y no es lógico, y no es justo que nuestros hijos sean los exentos, los diferentes. Greta, ustedes son los mismos que están convocando el cacerolazo por cuatro días. Comenzó antes de ayer. Ve que decía desde el día cuatro, sin embargo, antes de ayer, domingo y sábado, ya se estaba tocando en los diferentes sectores de la capital. ¿O son diferentes movimientos que han coincidido y se va a continuar el cacerolazo? Hay varios, hay diferentes movimientos de padres, pero todo lo que abogamos es por una educación presencial justa. Eso era noche, oigan esto. Escuchen que ese cacerolazo. Oye, Greta. Sí, sí, te escuchamos. ¿Estás escuchando el cacerolazo? Sí, estamos dando cacerolazo y necesitamos a todos los padres y a toda la sociedad a unirse a nosotros todos los días a las 7 y 30 de la noche para, de manera pacífica, hacer entender a las autoridades, al gobierno, a todos los medios que nosotros necesitamos que nuestros hijos se dediquen de manera presencial y con todos los protocolos de seguridad. Y, por supuesto, el que puede, de una forma, un porciento de que se los diga. O sea, nosotros estamos abiertos a todo, pero es necesario que la educación infantil, como todos los motores de la sociedad, también se entienda. Bueno, gracias, Greta. Seguiremos acompañándoles en la denuncia de esta incongruencia. Gracias, Greta.